Ay Dios mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la amo, que de ella me he enamorado, que solo pienso en tenerla He intentado muchas veces abrazarla y darle un beso, pero cuando me le acerco siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu guita No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu guita Con solo una mirada, la piel se deseriza En tu rostro una sonrisa, que tanto extrañaba Nos vemos a escondidas, con cariño apurada Casi mientan nuestros días, que percutiendo en el alma Nos entregamos este juego, pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta, me dijiste que me querías Y me faltan tus besos, si no tengo mis caricias, creo que mejor irías Amor prohibido, el tuyo y el mío Amor prohibido, que lindo que sigo Tu vida estaba armada, y nos enamoramos sin importarnos nada Franco Tolosa Súper Quinteto Súper Quinteto Me estoy tomando para olvidar, pero este vino no sabe más Sabe amargo y ha de ser, que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen, y se mezclan en un solo lincón Con mis lágrimas yo quiero brindar, por tu ingrato amor Peviendo lágrimas, peviendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido, no se si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parecen un silo Cobarde fe lo usar tu santo llanto, y hoy se que soy feliz solo contigo No se cuanto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tu no estás me estoy muriendo A quien puedo mentir yo, tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme, solo brindas el fin Si pudieras oír, hoy, y donde está mi voz, puedes escucharme Y mandar tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mi Solo pienso en ti, ven a mi, por Dios vuelve a mi, que me muero Solo pienso en ti, solo pienso en ti, ven a mi, por Dios vuelve a mi, que me muero Está lloviendo, y quieres dar un paseo, hasta casa Piensas tú que me cuesta, mucho esfuerzo, ir del brazo contigo Caminar junto a ti, esperaba el momento de hablarte Y explicarte, que eres muy importante Ciertamente, te agradezco que existas Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrubase, mi cuenta me daría El juego más dulce, ha vuelto mi vida Hace tiempo que de ti me enamoré, y nunca te dije nada Y ahora mi corazón vuelve a olvidar, brindarle felicidad Yo no sé cómo explicarte, se perdieron mis palabras Todavía estoy sin ti Yo me siento sol y triste sin tu amor, no tengo tranquilidad Yo sin ti no valgo nada corazón, me muero si tú no estás Es que siento algo muy grande, dentro de mi corazón No puedo vivir sin ti Yo sin ti, la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti, la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Morenita buena, aquí ya te canto Toda mi vida le pusiste encanto Mi vida era triste, llena de amarguras Y tú la llenaste, toda de dulzura Y tú llegaste a mí, como acto de magia Se fue la tristeza, toda mi nostalgia Quiero vivir siempre, contigo a mi lado Quiero estar contigo, siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú, me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Si supieras la tristeza que ha causado Tocerse en mí Y por mentira o por dolor Sé que no he podido olvidarme Si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno Mi vida es un infierno, ya lo sé Y cuánto diera por hablar contigo Si supieras que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Lo mejor del mundo Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Yo sé bien Yo sé bien Que aunque he pasado Tanto tiempo Si quizás te vuelvo A ver me estremezco Yo sé bien Que aunque he pasado Tanto tiempo Eres tú Mi más bonito Recuerdo Me han contado Que volviste a mi pueblo Que aún caminas Solitaria Y callada Y que solo vives De los recuerdos Del primer amor Que llevo a tu alma Tú también fuiste Mi primer amor Tú también fuiste La primera ilusión Que entró en mi vida Pero marchaste Y todo se acabó Y las palabras Que decían Se manchó A mí me dolían Quiereme Bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Amame otra vez Quiereme Bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Amame otra vez Franco Tolosa Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó De mi lado se marchó Y un año llevo esperando Su llamada de amor Su llamada de amor Ella me besó dos veces El día que se marchó Dice que con mi pañuelo Porque ni ella lloró Llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Su llamada de amor Su vía Música 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 Ha pasado tanto tiempo y desde el día que nos despedimos Y una misa se llevó el vestido Y un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto si han visto el de blanco Si el domingo es tu día favorito Y casi se va a olvidar que te amo Si pudieras escribirme en una carta Es hecho pa' olvidarla de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos Me estaría cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida Se alimenta sola porque un día te fuiste Yo sé que mi vida nunca volverá Yo te lastimé el alma y no regresarás Yo sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olvides no regresarás Te han contado que el olvido Es el cielo de los que no han muerto Y una vez quedaron sin cariño Hoy luchan por inclinar el viento Desde el día que te fuiste De verdad me siento desolado Que te escribo este canto tan triste Por si algún día llegas a escucharlo Si alguien llega a preguntarle qué ha pasado Con la segunda parte de mi vida Y que a tu corazón hice pedazos En esta segunda parte está vacía Que fui tanto por jugar con tu cariño Con el tiempo que más me necesitaste Te cambiaba y me portaba como un niño Cuando no tenía razón para engañarte Sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastimé el alma y no regresarás Sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!